En el día de ayer dimos inicio a la asamblea resolutiva para el congreso que estaba convocado para este viernes 21. El temario tenía que ver, bueno, análisis de la situación provincial y nacional, acciones a seguir. Dentro del temario también está la paritaria que se llevó a cabo en el mes de febrero. Y una información general, siempre al inicio del ciclo lectivo se les comunica a los afiliados y a los afiliados diferentes situaciones o diferentes informaciones para que sea llevada a cada una de las escuelas. En el día de ayer, sobre el mediodía, recibimos la comunicación de un tercentral del llamado a paritaria para el día miércoles 26. Llamado a paritaria que había sido solicitado en el plenario del mes de enero solicitando una propuesta salarial real y al básico. Entonces, a partir de ese llamado a paritaria, varias seccionales solicitaron la postergación del congreso del día 21 al día 28. Entonces, el congreso definitorio para analizar la propuesta salarial del día miércoles se va a llevar a cabo el día 28. En el día de ayer igual dimos inicio a la asamblea, donde se trabajó todo lo local, escuchar a los compañeros cuáles eran las situaciones reales de las escuelas, en qué condiciones se encontraban las escuelas y tomar una definición, más allá de la paritaria que va a ser llevada a asamblea el miércoles que viene, era cuál era su posicionamiento ante este comienzo del ciclo electivo, sino una propuesta, y de ser posible la propuesta el día miércoles, estamos sobre el inicio del ciclo electivo. Entonces, se definió pasar a cuarto intermedio para el día miércoles 26 a las 18.30 horas. Bueno, ¿cuál sería la decisión que tomarían en el caso de que en esta paritaria la propuesta no sea la que esperan? En realidad, bueno, en una primera instancia sabemos que tenemos que contar con esa propuesta salarial, que nosotros seguimos exigiendo que sea el básico, un porcentaje, un porcentaje tenido en cuenta desde el primer mes del año, que es desde enero, sumado a la movilidad, el costo de la movilidad, que es otro de los pedidos urgentes que se viene haciendo ya desde el año pasado. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos que ser orgánicamente correctos y tenemos que esperar la paritaria para poder analizarla en la asamblea, que se va a llevar a cabo ese mismo día. Pero nuestro requisito siempre, nuestra exigencia es un valor al básico, un porcentaje que venimos arrastrando desde el año pasado, que sea analizado e implementado mensualmente, con análisis que tienen que ver con el índice inflacionario y la canasta familiar. No tenemos definido un porcentaje porque eso lo define la asamblea y ayer, al pasar a cuarto intermedio, ese tema no se trabajó. Seguramente entonces a esperar ahora el día miércoles para tratar justamente este tema. Sí, sí, esperamos al miércoles que sea el acta paritaria que llegue a la seccional para trabajarla en la asamblea y a partir de ahí nosotros vamos a llevar un posicionamiento del Congreso el día viernes. Gracias. 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 Gracias.